Un día nos encontramos con la Intendente María Victoria Salinas, Caminata por la Vida en nuestra ciudad. Sí, realmente Caminata por la Vida, la Vida que vale todo. Entonces es una caminata que lo estamos realizando ya varios años atrás. Y hoy también lo hicimos de manera un poco diferente, solamente aquí al aire libre. O sea, el encuentro ya, no hicimos la terminación dentro del polideportivo, ya que es un lugar cerrado, pero tuvimos la iniciativa de comenzar aquí, en este hermoso lugar, en esta plaza, en donde este año yo creo que hubo muchísimas mujeres. Aumentó la participación, eso nos alegra un poquito, porque ahí se denota la preocupación de las personas y el hecho un poco. Yo pienso que esto también son un poquito secuela de esta pandemia. Mucho tiempo estuvimos encerrados, no pudimos vernos, y entonces en esta primera oportunidad hasta hubo una cantidad impresionante. Nos puso muy feliz la pastora Mariela, que siempre está encabezando también con nosotros, una persona muy dinámica, una persona muy guapa, que siempre nos acompaña. Y bueno, ahí están terminando haciendo la caminata. Y estuvieron mucha gente, ya que se trata de una cuestión de salud, especialmente el cáncer de mamas. Gracias a Dios también hoy en día, a los estudios, gracias a la medicina, al avance de la medicina, se puede decir, si se detecta eso con anticipación, es curable. Entonces, yo creo que es un ejercicio sano, saludable, lo que estamos realizando, esta caminata, donde tenemos un momento de compartir, de relacionarnos con amigas, vecinos, parientes también. Hoy, este año, como todos los años, también hemos cursado la invitación a nuestra vecina, la presidenta de la Junta Departamental, la abogada Luciana Porcionato, quien vino también a acompañarnos, representando así a la gobernación. Entonces, esta caminata que estamos haciendo, yo sé que va a ser gracias también a tu trabajo, a tu excelente trabajo, va a ser divulgada y va a ser conocida, Santa Rosa también, por esta actividad tan importante que estamos realizando cada año. Siempre teniendo en cuenta que no solamente esta época, pero sí que el año todo se cuida. Que todos los años, exactamente, que nos cuidemos todos. Yo creo que gracias a los cuidados que estamos tomando en esta pandemia, no tuvimos casos muy relevantes. Claro, tuvimos, yo creo que una persona que se separó de nosotros, se ha ido, lastimosamente así, seguramente debió ser, ¿verdad? Pero muchas personas se están cuidando, estamos cuidando, y ojalá que nos, yo digo que esta pandemia vino a quedarse un poquitito entre nosotros, y tenemos que seguir cuidando. Y de tanto cuidado que hay, yo creo que no tuvimos problemas, inclusive respiratorios, pocas, la gripe. Entonces, eso fue muy importante. Y seguir cuidándonos, cuidando nuestra salud, cuidando a las mujeres, ya que cumplimos un papel muy importante dentro de la sociedad, como madre, como mujer. Entonces, que también nos preocupemos por nuestra salud. Acompañamos ahora, Intendente, una cantidad de las mujeres llegando ya de la caminata. Y mira, es digno de felicitarles, decirles, porque la caminata que hicieron, ellos hicieron básicamente doble, y ahora están llegando, vemos personas de todas las edades, y eso nos pone muy, muy feliz, muy contenta, porque se nota que fue del agrado de ellas. Y bueno, yo de mi parte te agradezco, Gildo, que siempre está en los momentos más marcantes en nuestra comunidad, acompañando. Es una actividad sencilla, tan sencilla, pero muy importante, porque se trata de nuestra vida, de nuestra salud. Entonces, gracias por estar siempre presente en la comunidad, que gracias a tu trabajo, también el pueblo, la comunidad, no solamente de Santa Rosa saben esto, sino están enterados a nivel regional, departamental y nacional también. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien, nos encontramos con la consejera departamental, presidenta también hoy de la Junta Departamental, en un evento muy importante en Santa Rosa, que es la caminata por la vida. Estoy muy agradecida una vez más a la intendenta Victoria por la invitación. De hecho, que Santa Rosa del Mondaí es un distrito por el cual siempre se luce en las actividades, y por qué no decir en este momento en que se celebra el mes de la prevención del cáncer de mama. La intendenta María Victoria Salina me ha causado una invitación y en el acto, en el momento mismo, he confirmado la presencia y también como una representante del pueblo, desde la parte del sector de la Junta Departamental, he apoyado también con el gobernador del Alto Paraná, las ecografías mamarias en este distrito, y hoy también estamos gestionando la ampliación de esos estudios para el distrito de Santa Rosa del Mondaí. Excelente fue la fecha de hoy, la participación de la ciudadanía de las mujeres, a pesar de que sabemos que el cáncer de mama afecta también a los hombres como también a las mujeres, pero la participación masiva en esta fecha fue de las mujeres, y las felicito porque estuvieron todas de rosa, estuvieron con máscara, también cumpliendo todo el protocolo sanitario. Impresionante la cantidad de mujeres, por eso considero que hay que ser congratuladas con todas las felicitaciones, y que todos los años sea así, eso también es un espejo para que los otros distritos también cada vez más inculque a las mujeres a la prevención, que se haga el autocontrol, que se busque la forma de otorgarle las ecografías, los estudios correspondientes a nivel distrital, como a nivel de la gobernación, u otras instituciones, como también los centros asistenciales de la salud. Cada vez más estamos mejorando nuestra salud en nuestro querido Paraguay. Gracias también, por un lado, mejor no es gracias, pero la pandemia trajo también un mejoramiento a nuestra salud, y con eso, después que eso todo salga de nuestro país y del mundo, va a dejar un buen precedente, que es lo que es las camas de terapias, una cantidad de profesionales en el ámbito de la salud, que va a ayudar también a las otras, a los otros tipos de patologías que sufren nuestros ciudadanos, y que siempre va a haber, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, a la comunidad de Santa Rosa del Mondaú, todas las veces que sea necesario que tenga la invitación correspondiente, voy a estar presente en el distrito, y como bien sabemos, todo es una cadena, la gobernación necesita también de la participación, y de los pedidos de las municipalidades, para que también pueda hacerle llegar a los ciudadanos de los distritos lejanos, los beneficios que tiene para darlos. Así es que, muy agradecido, y como siempre, a disposición y a las órdenes de toda la ciudadana. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien más. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso es que yo vivir tanto al sol. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso es que yo vivir tanto al sol. Ahí te bailé, no hay salida, te corra el tiempo, pero te tumbas conmigo, con movimiento. Ahí te bailé, no hay salida, te corra el tiempo, pero te tumbas conmigo, con movimiento. ¡Oh! 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 ¡O tu vienes a todo! ¡O tu vienes a todo!